¿Y tú qué cosita levantas? ¿Miki? Bueno, pues nada, mira, este es Miki, que está recién bañado después de un paseo bien largo que le ha dado su dueña. Aquí la tenemos tan bonita. Y nada, que estoy pensando que, ya veis qué cosa más bonita. ¡Ay, qué flequillo! Pues que como tengo yo el color de pelo igual que Miki, pues que me voy a dejar el flequillo como el que os parece. Pues que me está dando ideas, me voy a dejar el flequillo así que me tape un ojo y el otro lo justico para ver. Venga, que estamos aquí pasando una tarde de churros, así que un beso y ahora os he echado otro mi amiga Anita. Un besico, Anita Chales. ¡Olé! Miki, ¿tú sabes echar besos? Miki, oye, ¿sabes echar besicos tú? No, no tienes lógicos más que para tu dueña. Ala, déjalo tranquilo que se va a dormir, mira. Adiós.